de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Licenciado Bueno, lo que vamos a hacer ahora vamos a pedir a cada uno de los participantes que se presenten porque si yo intento quizás decir los nombres voy a hacer lío entonces prefiero que cada uno se presente Hola, Marcelo Polacov es mi nombre, soy Rabino vivo en Córdoba hace unos 16, 17 años allí soy copresidente del Comité Interreligioso por la Paz el Comipaz, que tiene ya 20 años de existencia formal en Córdoba y también soy el responsable del diálogo interreligioso del Congreso Judeo Latinoamericano Buenas tardes, soy Flavio Lauría, sacerdote perteneciente a la Congregación de los Misioneros de San Carlos y actualmente me desempeño como secretario en la Comisión Episcopal de Obispos para los Migrantes e Itinerantes Soy Joquizac Moradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile Buenas tardes, soy Martín Ríos, miembro de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y también tengo la función de ser responsable, representante para Argentina de los asuntos públicos de la Iglesia y es un gusto estar acá con este grupo de amigos de diferentes religiones Buenas tardes, mi nombre es Ram Krishan Singh Halza yo soy grant y guardián del ejemplar del Siribur Grand Sahir que está en el Templo de Buenos Aires, en el barrio del Congreso y soy presidente de Sir Dharma de Argentina un grupo que recientemente ha adquirido su estatus de religión reconocida por el Estado Nacional pero que hace ya 40 años estamos en la Argentina y 8 en funciones religiosas, 8 o 10 aproximadamente en funciones religiosas en la Ciudad de Buenos Aires la mesa tiene como título libertad religiosa, un derecho fundamental para el ser humano y como disparador o como introducción cuando uno pregunta si en la Argentina tenemos libertad religiosa la respuesta es sí si preguntamos si la libertad religiosa está amenazada la respuesta de todo el mundo diría no, porque estaría amenazada, no es cierto si cada uno puede congregarse sin embargo sabemos que a veces lo evidente no es la verdad no es lo correcto, no es cierto entonces sabemos que hay algunos desafíos para la libertad religiosa a medida que los gobiernos enfrentan la necesidad especialmente los cuerpos legislativos de legislar para ciertos grupos que piden ciertos derechos es bastante habitual que en el ejercicio de legislar en favor de esos derechos se erosionen uno de los derechos fundamentales del hombre como decíamos que es la libertad religiosa entonces este es el propósito de esta conversación es conocer cuál es la visión que cada uno de ustedes tiene de esta problemática o de esta realidad de la libertad religiosa y qué cosas podemos llegar a hacer así que lo primero que me gustaría escuchar sus opiniones es si coinciden con esta pequeña declaración que yo he hecho si ustedes coinciden de que hoy en día hay de alguna manera una erosión gradual y para explicarlo claramente a qué me refiero es más y más escuchamos el concepto bueno, pero vos y tu religión andate a tu templo andate a tu iglesia, practical en tu casa pero acá en la esfera pública no hay lugar para tu opinión religiosa eso claramente es un atentado contra la libertad de expresión contra la libertad de conciencia es claramente una erosión de la libertad religiosa ¿es así? ¿no es así? me gustaría escuchar las opiniones de ustedes podemos hacerlo en cualquier orden así que, adelante no sean tímides bueno, voy a comenzar entonces no soy tímido así que pero recién estábamos hablando con los panelistas antes de comenzar y decíamos que hoy en la Argentina es muy difícil encontrar conversaciones en cuanto a religión y conversaciones habituales del día a día y vemos tal vez que en otras sociedades en otros países sí la religión es algo habitual que se pueda hablar con amigos en el trabajo se pueda hablar con familiares sin que esto termine en diferencias o que sean temas que se evitan tocar y respondiendo a tu pregunta sí creo que que es algo que se está erosionando que es difícil encontrar espacios más allá del ambiente íntimo de uno en su familia, en su hogar para poder expresar sus sentimientos en cuanto a su religión a mí me parece que hay tanta libertad que no vienen ni siquiera a la iglesia entonces sí, lo que pasa que ser religiosidad o venir a tener fe seguir seguir algún religión o estar presente en las oraciones hoy día me parece que es menos en la Argentina que en otros tiempos otras épocas yo me acuerdo por lo menos en mi comunidad que cuando recién había llegado hace 40 años que decían que los domingos lo que teníamos que hacer era ir a iglesia y después el almuerzo familiar pero el día los jóvenes especialmente los sábados a la noche tienen tantas bolichas que se olvidan en la mañana la misa por eso digo hay tanta libertad que lo que estamos buscando o tenemos que buscar es la religiosidad no tanto la libertad porque ya tienen demasiado y realmente eso es lo que nos está faltando y a los religiosos a veces es muy difícil por ejemplo una de las discusiones que nosotros tenemos con los jóvenes que es muy temprano no entendemos el armenio etcétera etcétera entonces lo único que falta a nosotros los religiosos ir y golpear las puertas cada uno y sino hacer celebrar la misa y las ceremonias en cada casa y en cada familia porque todos están ocupados en otras cosas y si vienen a iglesia tres cosas en la vida que les obligan a venir a iglesia bautismo casamiento y fallecimiento ahí sí que vamos a tener y como tenemos responsos los domingos según a quién estamos recordando y qué responsos estamos haciendo según eso viene la gente o viene mucha gente poca gente como forma de chiste a veces digo a ver si matamos de cada organización o cada grupo de personas de la comunidad una persona importante a ese para ese responso viene tal organización pero vuelvo a repetir hay tanta libertad que olvidamos la parte religiosa tema complicado hablar de qué es la libertad deberíamos hacer un congreso para entender qué es la libertad y ver si realmente existe tal concepto de libertad la tradición la tradición Sikh tiene templos alrededor del mundo y es creo que una de las religiones más jóvenes del mundo tiene apenas poco más de 500 años y 500 años creció exponencialmente de un integrante fundador a 27 millones en la actualidad en 500 años y lo fundamental en nuestra práctica por tratarse de una práctica dhármica creo que este concepto de la libertad choca a veces con los dogmas y es un inconveniente que no tenemos los que practicamos o estamos en un camino dhármico en un camino a caminar un camino que se descubre todos los días entonces en nuestros templos viene la gente que quiere venir no vienen Sikhs es más en nuestros templos más grandes la enorme cantidad de gente que va son Sikhs en el Harimán del Sahib en el templo dorado donde van entre 80 y 100 mil personas por día el 30% serán Sikhs el resto es gente de otras religiones porque básicamente vienen a comer vienen a rezar vienen a dormir vienen a bañarse vienen a a cubrir sus necesidades que van más allá de las necesidades de un espacio específicamente de religiosidad entonces encuentran un espacio donde nadie les pregunta quiénes son de dónde vienen y a dónde van nuestros templos tienen cuatro puertas el nuestro no porque es un departamento necesitaríamos cuatro cerraduras cuatro puertas permanentemente abiertas para que la gente venga y se vaya desde donde quiera venir y en la dirección a la que se quiera ir y atravese y tenga ese momento de propia libertad interior con Dios entonces ahí corremos con esa ventaja y básicamente porque nuestra práctica es el trabajo entonces la gente los fieles lo único que hacen es salen de trabajar por ejemplo cinco de la tarde terminan su trabajo en la oficina pasan por el templo cuelgan la cartera y lavan platos durante dos horas o pican ajo o cortan vegetales o atienden a la gente que viene a comer y esa es su práctica religiosa servicio entonces a mí me encanta venir y charlar y todo eso pero más me gusta hacer entonces llega un punto que cada vez vengo menos a menos encuentros porque pienso todo lo que podría llegar a estar haciendo en este momento para poder ponernos realmente en funcionamiento hablamos de diáloga hablamos de de paz hablamos de sí que no diga que es dármico yo sé lo que es dármico pero dármico voy a aprender en un ratito en términos de la pregunta de Alfredo a mí me parece que y ya que nombramos acá 40 años 40 años ¿no? yo voy a nombrar 40 años pero me toca a mí el viaje del pueblo judío por el desierto ¿por qué? porque hay un concepto de libertad que me parece apropiado para esta pregunta esos 40 años así bíblicos de la salida de la esclavitud hacia la llegada a una tierra de promisión y de libertad en realidad hay un autor muy inteligente que se llama Erick Fromm que tal vez muchos de ustedes leyeron que plantea que en el en el concepto de la libertad y allí mismo en ese viaje uno puede de alguna manera categorizarlo de dos modos una es libertad de él la llama así y la otra es libertad para ¿por qué? porque el primer concepto que sería libertad de sería como la huida ¿no? es decir yo me libero de la opresión me libero de la esclavitud me libero de el desastre de una sociedad de explotación y me libero y eso fue la salida de Egipto pero la llegada a la tierra prometía que sería una libertad ¿para qué? para para algo para un proyecto estaba mediada por justamente el monte Sinaí la entrega de la Torah la ley los mandamientos etc con lo cual me parece que la pregunta uno la puede ampliar en el sentido siguiente está claro que nosotros tenemos libertad religiosa en nuestro país cosa que no sucede en el resto de los países de América Latina por lo menos en algunos a mí me toca mucho viajar por este rol de diálogo interreligioso del Congreso de Latinoamérica entonces me toca visitar muchos países de Latinoamérica la verdad que nosotros en Argentina tenemos una libertad religiosa importante que vista a otras latitudes realmente sería envidiable acabo de llegar de Medellín del encuentro de los obispos y ahí uno de los momentos más emocionantes fue cuando entró una especie en la eucaristía final en la misa final entró una delegación de Venezuela y otra de Nicaragua con sus banderas ensangrentadas porque hay sangre vinculado también a la ausencia de libertad religiosa y a un maltrato muy muy fuerte entonces primero hay que rescatar no por lo malo de los otros que tenemos que valorar lo bueno que hay aquí sino que nosotros tenemos que seguir buscando para que esta libertad que nosotros tenemos se constituya una libertad para es decir esta libertad para libertad religiosa para debiera hacer que juntos podamos también hacer muchas de las cosas que falta hacer en la esfera pública y yo no estaría tan de acuerdo en el sentido de que la esfera pública está como deshabitada de los religiosos si uno se fija en nuestro país incluso en los últimos años donde en la esfera pública se congrega mucha mucha gente uno tiene que ver o es un recital de rock o es una peregrinación ¿no? entonces fíjense uno puede decir como quizás que los jóvenes están en la música pero en las mismas peregrinaciones están los mismos jóvenes a veces es decir me parece que hay un poquito más como vos decías al principio Alfredo hay un poquito más bueno yo me callo ya hablé mucho yo pensaba que pertenezco a la comisión de inmigrantes es un tema que tema del cual nos movemos prácticamente en lo cotidiano como pastoral cuando hablaba de las leyes me viene a la mente algunos países que quieren poner restricciones ¿no? en nombre de una cierta tendencia política o menos que lo que fuere o para salvaguardar la seguridad nacional y está está visto ¿no? que justamente donde se pone en traves donde al final digamos el movimiento migratorio se hace más fuerte ¿no? me viene a la mente justamente hablando de Armenia y de los países del este ¿no? donde había leyes por lo menos lo que nosotros de esta parte hemos percibido ¿no? donde las leyes han sido más fuertes o las normas hacia la libertad religiosa la fe desde el interior ¿no es cierto? o sea se ha manifestado o sea son momentos que ellos mismos propusieron a la legislatura del estado que se reglamentara se pasaron ciertas leyes que dieran derechos a los homosexuales derecho de vivienda derecho de trabajo y cuando lo hicieron lo hicieron público y se juntaron con estos grupos que eran antagónicos en su posición aparentemente y dijeron que la posición de la iglesia era equidad para todos que para que pueda haber esta paz que de alguna manera es el mensaje central de este congreso era necesario que hubiera una comprensión y una equidad para todos o sea que de la misma manera que la iglesia estaba dispuesta a respetar los derechos de los homosexuales pero obviamente ¿no es cierto? pedía también que los homosexuales no hicieran actos de lobby para que la universidad de la iglesia que tiene ciertas normas morales se forzara que hubiera por ejemplo profesores homosexuales que irían contra de los principios constitutivos de la universidad entonces básicamente creo que la discusión de la libertad religiosa pasa por esto y más en el marco de este congreso la búsqueda de la paz del respeto pero no invalidar la voz de uno o de otro por cuál es el origen o cuál es el razonamiento por detrás no sé si quieren ya nos queda muy poquito tiempo no sé si quieren hacer alguna palabra de cierre o un comentario final yo como hablando de Freud o psicoanálisis etcétera a veces digo nos robaron la técnica de confesión porque antes venían para confesar al sacerdote nosotros no cobrábamos los religiosos no cobraban pero hoy día el psicoanalista me parece que es más caro que el sacerdote yo digo que vengan a confesar encima tenemos que aparte de escuchar perdonar los pecados el psicoanalista ni perdona simplemente escucha y no dice nada así que vamos a tratar o yo por lo menos a veces trato de convencer que nosotros también podemos escuchar porque muchas veces entre comillas los pecadores o los enfermos lo que necesitan es un oído para que les escuche entonces vengan a escuchar si podemos ayudar ayudamos pero no con el diván sin diván persona a persona disculpen si hay psicoanalistas o psicólogos no te critico a ellos sino quiero llevar adelante lo nuestro que es la iglesia la confesión y a su vez también el acercamiento Marcelo vos el nombre de la organización Comipaz tiene creo que sería un lindo cierre ¿no? ¿por qué eligieron Comipaz? bueno es una serie la Comité Interreligioso por la Paz mira uno de los proyectos que nosotros hacemos hace ya 12 años que es todos los jueves del año lectivo hacemos que chicos de distintas escuelas de todo tipo escuelas públicas privadas religiosas no religiosas rurales técnicas pasen una mañana con un programa de estudios acordado con el Ministerio de Educación por eso digo que si uno trabaja en alianza con 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 los ministerios y con los gobiernos se puede trabajar muy bien después de estudiar los basics de cada tradición religiosa vea 200 300 chicos de distintas escuelas de cuarto año chicos de 16 años pasan una mañana visitando la mezquita la sinaboga la catedral el templo evangélico caminan juntos entran una hora en cada lugar los recibimos y eso está promovido por el Estado y ya pasaron 50.000 chicos reales o sea no son números no sé de algunas encuestas porque son 12 años de este trabajo y en ese sentido me parece que es lo que digo una de las múltiples formas de lo que tenemos que hacer en términos de trabajo que no es solamente conversar y en ese sentido eso sí es una buena lucha porque hay luchas que son muy buenas cuando uno lucha contra la desinformación contra la ignorancia contra la indiferencia son luchas que valen la pena y yo ahí me van a encontrar puede ser semántica la diferencia no más pero en este sentido me parece que nosotros tenemos como como líderes religiosos esta responsabilidad de acercar no esperar pasivamente como decía el obispo no acercar digo no esperar sino acercarnos a la gente y tal vez haya que ir a las casas quizá de la gente a golpear la puerta porque nosotros tenemos una responsabilidad vinculada a distintas creencias distintas tradiciones en donde nosotros vemos relevancia tal vez en algunas cosas que quisiéramos contagiar no imponer pero sí contagiar en el buen sentido del término y me parece que eso se debe hacer de forma absolutamente pacífica ni que hablar consensuada en donde no solamente la libertad religiosa que es de lo que estamos hablando sea un derecho sino que sea un privilegio o sea nosotros tenemos que tratar de hacer que lo que es solo un derecho resulte un privilegio yo creo que hay muchos caminos para hacer porque en tantos casos piensa que no posee que no cree porque no tiene ese don de la fe todas estas todo esto nos enseña que como religiones estamos llamados realmente a un llamado urgente muy muy delicado y muy grave de construir realmente la paz sin duda alguna bueno creo que en eso estamos todos de acuerdo y por eso estamos apoyando este congreso en una senda hacia la paz yo los felicito les agradezco creo que para todos es un privilegio poder ver o participar de este tipo de conversaciones donde puede haber distintas formas de pensar distintas creencias pero sin embargo podemos trabajar juntos para ir encontrando puntos el rabino por la voz nos dejó algunas ideas yo creo que verdaderamente yo soy participo mucho en diálogo interreligioso y me van a escuchar decir bueno suficiente diálogo que vamos a hacer ahora entonces bueno yo creo que el mensaje ojalá que la acción que tenemos que hacer es seguir trabajando cada uno desde donde estamos para que podamos tener la paz en la diversidad de respetar y escuchar al otro y siempre pensar que cosas podemos hacer juntos porque en el trabajo y en donde viene la verdadera la verdadera unión la verdadera normandad pasa cuando vamos a trabajar juntos así que bueno muchas gracias creo que se merecen un aplauso que se merecen un aplauso que se merecen un aplauso